Hoy quiero enseñarte a preparar una leche de ajo enjolí. Esta leche vegetal contiene este y otros ingredientes muy ricos en calcio. ¡Empecemos! Hola, mi nombre es Alejandra Barca, soy parte del equipo de nutrición y fundadora de Nueva Cebas. Somos una comunidad donde enseñamos a las personas cómo curar y eliminar sus enfermedades naturalmente, utilizando los alimentos con alta capacidad de curación. Y en este canal de YouTube compartimos todo nuestro conocimiento y experiencia. Y si quieres hacer una consulta online, puedes realizarla directamente en nuestra página web, www.nuevacebas.com. Empecemos con este video. Hoy te voy a regalar una receta de una leche vegetal rica en calcio. Pero primero quiero enseñarte cuánto calcio se necesita diariamente y qué minerales ayudan a que el calcio se fije en nuestros huesos. Descubre además por qué la leche de vaca no es la mejor leche para tu cuerpo y reemplázala con nuestra receta. ¡Empecemos! Beneficios del calcio y propiedades. Huesos fuertes y calcio. Según un estudio realizado en University of Western Australia, el calcio es necesario para lograr la densidad mineral del hueso y dientes hasta los 20 años y prevenir la osteoporosis y fracturas en la edad adulta. Una vez que se logra, se mantiene entre 10 a 20 años. Luego de esta edad, el calcio es importante para evitar pérdidas elevadas de mineral ósea en nuestros huesos y dientes. Calcio y el corazón. De acuerdo a un estudio realizado en University of Manchester, el calcio es esencial para mantener los movimientos del corazón y que la sangre se purifique. El calcio ayuda a producir el movimiento de contracción en el corazón. Reproducción femenina y calcio. Según un estudio elaborado en University of Valladolid, el calcio es importante en la reproducción femenina. El calcio colabora en la maduración de los ovocitos, que luego se transforman en óvulos. También el calcio participa en la implantación del embrión en el útero. Relajación y calcio. De acuerdo a un estudio en the University of Texas, el calcio actúa sobre las enzimas involucradas en el estado de ánimo y la ansiedad. De este modo, el calcio calma los nervios, el dolor y promueve el sueño profundo. Hemorragias y calcio. De acuerdo a un estudio realizado en Harvard Hospital, el calcio tiene como función mantener el equilibrio de minerales para permitir la coagulación adecuada y evitar hemorragias. ¿Cuánto calcio se necesita diariamente? Según un estudio realizado en Harvard, recientemente, en el 2019, las necesidades de calcio para la población son de 500 miligramos hasta 700 miligramos diarios. Prácticamente la mitad de la recomendación de calcio que se ha considerado en los últimos años, que es de 1,000 miligramos de calcio por día. ¿Y por qué Harvard está recomendando consumir una menor cantidad de calcio? Esta recomendación se debe a que un mayor aporte de calcio, más de 700 miligramos, no aporta más salud a los huesos, ni evita fracturas. Además de esto, un consumo elevado de más de 700 miligramos de calcio al día aumenta el riesgo de cálculos renales, al incrementar la cantidad de calcio que se elimina en la orina. En el caso de que el calcio se incremente mediante suplementos, un aporte excesivo también se asocia con un aumento de ataques al corazón. Hoy en día, la mayoría de suplementos de calcio contienen dosis mayores a 700 miligramos, que es la recomendación actual de la Universidad de Harvard, por lo que Harvard recomienda obtener el calcio de la dieta, es decir, de los alimentos que consumimos diariamente. Durante el embarazo y la lactancia, los requerimientos de calcio aumentan. En estos casos, te recomendamos consultar con un doctor que cuente con información actualizada para incrementar tu consumo de calcio. Otros minerales para los huesos. El calcio es uno de los minerales principales para la salud de los huesos, pero no es el único nutriente importante. Si quieres cuidar a tus huesos, debes conocer esto. Según un estudio en Brandeis University, para fijar el calcio en los huesos, se necesita fósforo, a un nivel similar al del calcio, para dar firmeza a los huesos. Adicionalmente, las vitaminas y minerales como la vitamina A, C, D, K y E, y minerales como el magnesio y el boro, son necesarios e importantes también para lograr la correcta absorción del calcio. Es importante especialmente cuidar el consumo de vitamina D y magnesio. En el caso del magnesio, se recomienda que sea proporcional al del calcio. Si el magnesio no es proporcional, el calcio se acumula en los músculos, corazón y riñones. La buena noticia es que muchos alimentos ricos en calcio contienen naturalmente todos estos nutrientes. Pero de todas formas, recomendamos que lleves una dieta equilibrada que asegure integrar todas estas vitaminas y minerales naturalmente en tus comidas y bebidas. ¿Por qué la leche de vaca no es la mejor leche para ti? Desde pequeños nos han enseñado que consumir leche de vaca por ser una bebida rica en calcio es útil para prevenir la pérdida de masa ósea, osteoporosis y cuidar a nuestros huesos. Sin embargo, las nuevas investigaciones han descubierto las desventajas y riesgos de obtener el calcio exclusivamente a partir de la leche de vaca. De acuerdo a un estudio de la Organización Mundial de Salud, la leche de vaca aumenta el contenido de azufre en el cuerpo en relación con el contenido de calcio. Esta situación incrementa la excreción de calcio y la pérdida del calcio de nuestros huesos. También debes saber que la leche de vaca contiene excesiva cantidad de fósforo en relación con la cantidad de calcio que tiene. ¿Y qué significa esto? Esto quiere decir que nuestro cuerpo tiene dificultad para absorber el calcio de la leche de vaca a causa de la gran cantidad de fósforo que contiene. Adicionalmente, el sodio en la leche de vaca compite con el calcio por su absorción en nuestro cuerpo. Hoy en día, hay muchas personas que aseguran que hay distintos tipos de leche de vaca y algunos de estos tipos pueden ser tolerados y buenos para nuestro cuerpo. De acuerdo a un estudio en Universitat de Gli Estudi di Milano y otro en la UNLP, la leche contiene dos proteínas, la caseína y la albumina. La caseína cuenta con cuatro variantes, AS1, AS2, beta y kappa. Dentro de la beta caseína, existen también distintos tipos. La alfa A1, alfa 2, alfa 3, BCDI. La leche que se consume en Estados Unidos y en la mayoría de los países occidentales contiene principalmente la caseína A1 y conduce a la producción de un péptido llamado BCM7. Este péptido en el ser humano enlentece la digestión y también afecta al sistema endocrino, intestinal y respiratorio. Además, la caseína A1 se asocia con un mayor riesgo de incidentes cardiovasculares. El grado en que se expresan los síntomas en cada persona depende de su estado de salud general. Es decir, que si sufres de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, te verás más afectado por la leche de vaca tipo A1. Los antígenos de la leche con A1 aumentan la susceptibilidad genética a enfermedades como diabetes tipo 1 o artritis. Esta información parece sugerirnos que la leche con caseína tipo A1 es peor y más dañina que la leche con caseína tipo A2. Sin embargo, según un estudio realizado en Deakin University que evalúa los beneficios de la leche tipo A1 y A2 indica que no existe suficiente evidencia que indique que un tipo es mejor que el otro. Los estudios al respecto no son concluyentes, no se ha realizado suficiente investigación en humanos o no cuentan con calidad estadísticas que afirme la seguridad de la leche con caseína tipo A2 sobre la leche con caseína tipo A1. Adicionalmente, la leche ya sea de tipo A1 o A2 presenta otros problemas, además de la caseína. Según un estudio elaborado en Zahid Beheshti, el consumo de leche en más de cuatro porciones por día duplica el riesgo de cáncer de ovario. Y las mujeres que consumieron más de dos porciones tenían el doble de riesgo comparado con las mujeres que nunca o rara vez toman leche de vaca. La leche promueve el desarrollo del cáncer tanto por su contenido de caseína como su contenido en lactosa, que es azúcar de la leche. Adicionalmente, el alto contenido de grasas saturadas y sustancias llamadas factores de crecimiento en la leche se asocian con un riesgo mayor de cáncer de mama. En el caso de la lactosa, muchas personas pueden contar con mala absorción o intolerancia a la lactosa sin saberlo y tolerar pequeñas o grandes cantidades de lactosa, de la leche, sin desarrollar síntomas. En otras personas, la intolerancia a la lactosa puede causar náuseas, dolor abdominal, hinchazón abdominal, sonidos abdominales, distensión abdominal, diarrea, gases, heces con olor fétido, estreñimiento o disminución de los movimientos regulares del intestino, además de promover o empeorar el desarrollo de enfermedades inmunes. Especialmente, de acuerdo con un estudio realizado en Jensen University, el consumo de leche aumenta la respuesta inmune, lo que incrementa la inflamación de articulaciones en personas con artritis. Vale la pena señalar que según un estudio elaborado en Physicians Committee for Responsible Medicine, la leche convencional contiene contaminantes como pesticidas, hormonas y antibióticos que se agregan para optimizar el proceso de producción de leche de vacas o para solucionar problemas durante el proceso de producción de leche. Los restos de estas hormonas, pesticidas y antibióticos se pueden encontrar en la leche convencional y al consumirla puede afectar a nuestro sistema inmune y a nuestro sistema nervioso. Por todas estas razones, en Nueva Cebas recomendamos reducir al máximo el consumo de leche de vaca y reemplazarlo con un consumo de leches vegetales u otros alimentos de origen vegetal que sean ricos en calcio y en los minerales que hemos mencionado en este video. Receta de leche vegetal con calcio Esta receta contiene un total de calcio de 557.61 miligramos. Esta cantidad te permite cumplir con la nueva recomendación diaria de calcio de Harvard que es de 500 miligramos hasta 700 miligramos. Si tú deseas puedes acompañar esta receta con otros alimentos ricos en calcio en tu dieta diaria. Y también quiero contarte que nuestra receta contiene otras vitaminas y minerales como magnesio, fósforo, vitamina A, vitamina C, vitamina K y una pequeña cantidad de vitamina E. Empecemos a prepararla. Ingredientes de leche vegetal con calcio 4 cucharadas de ajonjolí crudo 3 cucharadas de pistachos crudos 1 cucharada de avellanas 3 higos 2 tazas de espinaca 1 y media taza de agua Preparación Coloca todos los ingredientes en la licuadora y licúa rápidamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sirve tu leche y disfrútala. Espero que esta leche tan rica, deliciosa y tan buena para nuestros huesos te haya encantado. Si es así regálame un like y si tienes cualquier pregunta acerca de su preparación o sobre los pasos déjame tu comentario abajo que te voy a responder. Si tú eres nuevo en nuestra comunidad y te gustaría aprender más sobre alimentación saludable no olvides suscribirte y activar tus alertas presionando esa campanita gris y si tú ya eres parte de nuestra comunidad con más confianza quiero que me cuentes cómo te va con esta leche si ya la pusiste en práctica y si ya estás sintiendo todos sus beneficios en tu cuerpo. Mi gente bella les envío un besito gigante que tengan una semanita muy linda llena de salud y mucho amor. Nos vemos la próxima semana. Adiós.